Vos decís que es una metáfora, pero es una metáfora que evidentemente, a ver, tiene un sustento en la realidad. Sí, 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 lógicamente la metáfora se usa para explicar una situación objetiva. Nosotros lo que creemos es que el proceso preventivo de crisis de una empresa grande, como el que es noticia en estos días, no es un hecho aislado, es una señal de alarma y es algo que, diríamos, hay que tenerlo muy en cuenta porque es una situación que empiezan a atravesar muchos de los comercios que, en este caso, están vinculados a la Cámara Empresaria. Se prenden algunas luces amarillas y nosotros creemos que es un buen momento para hacerlo ver, para levantar la voz, porque hay determinadas cosas que hay que atender, la presión impositiva es muy importante y es hora de empezar a ponerlo en palabras porque, diríamos, la situación en el tiempo se podría agravar y no queremos, diríamos, que eso llegue. Entonces, nos parece un buen momento para plantearlo. Esta alarma, Agustín, se prende un poco después de todo el acontecimiento público del hipermercado, ¿no? Entonces, de repente, Carrefour entra en una situación de crisis o posible crisis o va camino a... Y todos nosotros nos quedamos pensando, ¿no?, como ciudadanos comunes, cómo semejante estructura y semejante hipermercado puede estar en crisis. Entonces, nos asustamos desde el desconocimiento. Muchas veces ustedes van, en consecuencia de eso, ¿no es un caso aislado Carrefour que el resto de los comercios? No, nosotros creemos que, por supuesto, cada negocio tiene sus particularidades y sus problemáticas. Seguramente esta empresa tiene sus problemáticas, habrá problemas en su gestión, no me quiero meter en eso. Sí hay cosas y problemáticas que son transversales, que están afectando al comercio en particular y al sector productivo en general, y esas problemáticas hay que manifestarlas. Nosotros en eso intentamos hacer un planteo franco y concreto y alzar la voz cuando haya que alzarla y no tarde. Entonces, el planteo y un poco nuestra nota va en esa línea, en plantear que hay problemas que hay que atender rápido para que, digamos, eso no sea, digamos, más frecuente. Nos pareció un buen momento para plantearlo y, de hecho, es bastante temporal, porque ayer en algún diario nacional salen notas con alguna información de que el gobierno está trabajando en devolverle competitividad al comercio. Con lo cual, reafirma que no es un tema, diríamos, de una queja infundada, sino es algo que está atravesando un otro sector del comercio. Bueno, hay algunos números en cuanto al tema del empleo, que por ahí es uno de los indicadores que más repercute, precisamente por eso, digamos, porque hay familias que se quedan sin trabajo a partir de estas situaciones. El título que vos planteás, al borde del abismo, en la nota, tiene hacia abajo cuestiones que repercuten directamente en la empresa, en el empresario, y que bajan al obrero, al trabajador. ¿Hay indicadores de lo que puede estar pasando en Tandil respecto al tema del trabajo, gente sin trabajo? Mirá, la verdad es que hemos escuchado de algunas empresas con problemas en el último tiempo. Yo no creo que eso sea algo general. Hay temas particulares, empresas que lo tienen de arrastre. En el comercio en particular, que es donde apunta un poco esta nota de opinión, estas manifestaciones de la Cámara. Yo no creo que haya una pérdida de empleo. Sí hay esfuerzos importantes de muchos comercios para mantenerse en pie. Sí, por supuesto, hay limitaciones que el comercio tiene para darle ciertos beneficios y cierta comodidad a los empleados, y eso realmente empieza a hacerse un poco más presente. Y nos parece que, bueno, en determinados rubros que la situación es más adversa, bueno, empiezan a tener problemas. Entonces, es hora de ponerlo bien en claro y en concreto plantear que hay determinadas cargas impositivas que hay que reverlas. El comercio y, digamos, el sector productivo en general tiene que plantearlo porque hay cosas que se ven cuando se plantean. Entonces, a nosotros nos parece que hay determinadas cosas que se pueden hacer, por eso al final de nuestra nota lo hacemos de una manera propositiva. Hay determinadas cosas que se pueden hacer y no hay que demorarlas. Me parece que hay que trabajarlas y nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier órgano del Estado, cualquier nivel del Estado, para mejorar la competitividad general del comercio y que determinados sectores del comercio, que son los más afectados, vuelvan al buen sendero. Seguro. Agustín, ustedes estuvieron reunidos de la Cámara Empresaria con Esteban Bullrich el día que él estuvo acá también en Tandil Despierta. ¿Qué pudieron decirle, comunicarle, proponerle y cómo lo recepcionó él? Mirá, la verdad que la charla fue muy buena. Encontramos una buena recepción de parte del senador Bullrich. Creo que todos los presentes nos llevamos esa sensación. Nosotros en concreto planteamos tres cosas que nos parece que son importantes y la que volvemos a manifestar en nuestra nota y nos parece que se puede hacer rápido y en términos concretos para no seguir afectando la competitividad del comercio y del sector empresario productivo en general, es que las nuevas quitas del subsidio en las tarifas, ya sea de luz, de gas, en las que realmente hoy están afectando al sector comercial y productivo, esos nuevos incrementos por quita de subsidio que van a venir, que ya son pocos porque se han quitado bastante del subsidio a las tarifas, esos nuevos incrementos que vengan por quita de subsidio tengan un coto en la parte impositiva. Cuando digo eso, digo que sigan manteniendo el mismo nivel de impuestos en valor absoluto y no que al aumentar la tarifa, ese porcentaje de impuestos escale más la tarifa. Para decirlo bien concreto, si una tarifa aumenta 20%, que la parte impositiva se bonifique en la misma proporción o que baje la alícuota en la misma proporción de ese aumento. Es algo que se... Y la verdad que nosotros nos parece que, no sé si es utópico, pero es lógico, y nos pareció que el senador lo tomó como algo lógico y claro que necesario, porque la componente impositiva de las tarifas, que hoy pesa mucho en la producción y en el comercio, es muy importante. Casi 60, 70% en la tarifa de luz, por ejemplo. Entonces, cada vez que la luz aumenta 20%, si en lugar de ese aumento también, digamos, se bonificara la parte impositiva, en lugar de aumentar 20, aumentaría 10 o 12. Entonces, sería muy importante para no seguir, digamos, asumiendo cargos tarifarios tan importantes como los que se están dando. La voz que están escuchando es de Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil. La presión fiscal es una suma de presiones, nacional, provincial y local. La local la tienen muy cerca, la municipal la tienen muy cerca. ¿Han hablado algo, han planteado, han tenido alguna reunión por este tema? No, puntualmente en estos últimos días no, pero es algo que nosotros siempre hacemos ver. Siempre hacemos ver, nos parece que hay que también ponerle un límite a los aumentos en la parte municipal, que en este caso son tasas, habría que hacerlo de la misma manera que se hace a nivel provincial. A nivel nacional es más difícil porque la componente que tienen las tarifas de servicios públicos es IVA. Y entonces eso es muy difícil de, digamos, de modificar, pero en cuanto a los impuestos provinciales y a las tasas municipales, se puede poner un límite acá. Me parece que poner un límite sería sano. ¿Te quedas unos minutos más con nosotros? Sí, como yo. Agustín, a modo general, por supuesto, como siempre se analiza, ¿han mermado el consumo este último tiempo? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo analizan desde la Cámara? Y también por ahí, en comparación con la zona, ¿ustedes tienen llegada, analizan el consumo en otras localidades? Sí, tenemos datos de, bueno, de la zona o del país a nivel CAME, que es una entidad superior para nosotros. Sí, a veces no condicen los números de CAME. No, a veces no condicen con la realidad tandilense o, bueno, a veces, diríamos, son más nacionales. Entonces, en concreto, en Tandil hay sectores que están funcionando muy bien y hay sectores que no tan bien, que es lo que pasa en el resto del país también. Los rubros afectados son los rubros más prescindibles, o sea, lo ligado a lo textil, calzado y a determinadas cosas que la gente puede, digamos, postergar, son los rubros que por ahí tienen una caída de volumen y eso se hace más notorio en este tiempo en que todavía se están terminando de acordar y pagar las paritarias, con lo cual la gente está con precios nuevos y sueldos viejos. Cuando eso termina de pasar, en los próximos meses, esperemos, empieza a retomar un cierto nivel de consumo de algunos rubros más aceptables. O sea, a mí me preocupa aquel rubro que no tiene espalda, digamos, ¿no? Aquel rubro, aquellas personas que decidieron poner una zapatería, abrir una tienda de ropa para niños o lo que fuere, que son locales pequeños, por ahí con una persona titular o dos o es familiar, y cómo cuestan estos meses, porque como decías recién, ¿no? La carga impositiva sigue, las tarifas siguen, en el momento los empleados siguen y las grandes cadenas o no, pero los negocios más consolidados pueden tener cierta espalda, pero los que no, hasta que se resuelve paritaria y todo, no se aguanta, se cierra el comercio. Sí, seguro, hay determinados comercios que lo están sufriendo y, como vos decís, se hace más difícil transitarlo hasta que retoma, bueno, un nivel de consumo que es un poco más importante, más aceptable. Entonces se hacen grandes esfuerzos para mantenerse abierto. Hay determinadas cadenas que, bueno, que lo pueden hacer, tienen más espalda, tienen otro financiamiento, en el comercio más chico, eso es difícil. Nosotros siempre apelamos a que, bueno, que haya líneas también de capital de trabajo para el comercio, que tiene que reforzar sus stocks y tiene que transitar algunos meses que no son tan fáciles. Cadenas, cadenas de empresas, franquicias versus comercios tradicionales locales, en el centro de Tandil, ¿cómo va cambiando el panorama, el escenario? Vemos más franquicias, vemos un paisaje distinto, pero creo que eso es bastante general. Tandil es una ciudad, como hablábamos hace un rato, atractiva, entonces muchas cadenas y muchas franquicias ponen el ojo en Tandil. De todas maneras, el comercio tandilense de acá, bien local, que nació acá y que creció acá, es dinámico, se va, diríamos, proyectando, va cambiando, evolucionando, mejorando, va incorporando nuevas tecnologías, con sus más y con sus menos. Bueno, el comercio tandilense es dinámico, entonces puede competir con las cadenas, en algunos rubros se hace más difícil que en otros, pero bueno, es parte de la competencia y a eso uno no se puede negar, tiene que ponerse a tono y trabajar. Pero todavía existe la idiosincrasia tandilense que es localista. Sí, claro, sí, sí, por afinidad, porque, bueno, te sentís cómodo, por el nivel de servicio, porque los precios no son muy diferentes o por la razón que sea, muchos tandilenses, hay varios casos que son ejemplos, compran en comercio tandilense y no lo cambian por un competidor que viene afuera. Sí, sobre todo cuando se empiezan a dar cuenta que en realidad los precios, digamos, el tandilense también busca mucho el precio, si vos ves que una cadena te ofrece un 2x1 pero te aumentó la primera unidad un 80%, digamos, al principio caes, pero después vas al lugar donde te sale más barato, no hay mucha vuelta. Sí, seguro, y es muy fácil con las herramientas que hay con internet y demás, se pueden chequear los precios rápidamente, en algunos rubros se chequean más que en otros, pero bueno, si no, en los que no se chequean es perceptible rápido, estas ofertas a veces son, diríamos, esconden un poco el precio. Sí, si hay una encuesta de la canasta básica que se hace cada mes en los productos, se controlan siempre los mismos productos en distintos supermercados, y el que mantiene un precio más estable y más económico es una cadena localista, o sea que eso es importante. Quería saber rápidamente cómo influye el comercio digital, afecta o beneficia a los comercios digitales. Mira, los números que nosotros tenemos, y creo que son bastante públicos, es que el comercio digital todavía en Argentina es chico, digamos, en determinados rubros, que son los que más se mueven vía internet, están en el orden del 3-4%, no más que eso. Así que, por supuesto que es parte del volumen total que hay para repartir, pero es un lugar donde los comercios se están metiendo, están todos, digamos, intentando también tener su propuesta digital, y el mundo digital funciona con el mundo físico en conjunto. De hecho, hay casos en el mundo importantes, como es Amazon, que compró una gran cadena de supermercados en Estados Unidos para tener sus bocas físicas, con lo cual es una convivencia, lo que técnicamente dicen omni-canalidad. Hay que ir por varios canales, uno es el físico y otro es el digital. En Tandil se está trabajando bastante en eso. ¿Cómo sigue en el tema Río Paraná y la nueva empresa que ha venido, que bueno, no estaba, si se quiere, satisfaciendo las expectativas por ahí que se esperaban? Mirá, la verdad que no sé cómo está la situación hoy, lo que conozco, lo conozco por los diarios, por la información que tenemos todos, sí sé que no se han resuelto ciertas cosas y la verdad que espero que se resuelvan. Bueno, y esperemos que si el servicio cambió y fueron tan importantes las demandas de una mejora en el servicio y se cuestionó tanto a Río Paraná, con muchas cosas que nos parecían reclamos justos, bueno, esperemos que si esos reclamos, digamos, se hicieron, ahora la nueva empresa dé soluciones y no que tengamos un servicio parecido con las problemáticas que tenía Río Paraná con una empresa que no es de Tandil, ojalá que la empresa, diríamos, esté a la altura. Hasta ahora, hasta ahora está complicado, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. La contra es justamente esto, que es una empresa que no es de Tandil y bueno, no hay una persona física a la cual decir, mirá, está pasando esto. Pero bueno, así están dadas las cosas. Agustín, gracias siempre por molestarte cada vez que te convocamos. No, para nada, es un gusto siempre. Gracias. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria.